Contigo lo tenés todo. Beneficio 38 de ser Tigo. Con tu preplan hablas a todas las operadoras con tus minutos multiuso. Y a esto, bóngale sello. Súmate al Team Tigo. Que lo obtienes todo. Vivir la fuerza del mejor internet. El Ete Tigo. Va a perfilarlo, va a probarlo, va a probar. ¡Gol! ¡Angie Fuentes, mente, servicio! ¡Gol! 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 ¡Autoriza el árbitro central! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, balón! ¡Se juega muy bien! ¡Se perfila! ¡Gol! 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 Únete como miembro activo de nuestro canal de YouTube para poder acceder a archivos completamente exclusivos de Tren del Norte.